Hola, en este video les voy a mostrar el proceso de como hice un arte con lápiz de grafito que es un dibujo de Juan de Dios Pantoja. Juan de Dios Pantoja es uno de los tiktokers más famosos y youtuber también. Hice este reto para poder practicar mis habilidades de dibujo y no solo eso, también para ver si Juan de Dios Pantoja reconoce mi dibujo y tal vez le guste. Y por esto al final del video vas a poder ver como yo le voy a mandar este arte a Juan de Dios Pantoja. Siempre he querido dibujar a un personaje famoso. También siempre he querido que un personaje famoso mire y le guste mis dibujos y que los reconozcan. El problema es que no soy un artista famoso y tampoco llevo años haciendo esto. Apenas estoy practicando el dibujo desde hace 3 semanas. Sin embargo, desde chiquita siempre me ha gustado el arte, el dibujo y la creatividad. Decidí tomar este reto de dibujar a famosos de tiktok, no solo para que me reconozca Juan de Dios Pantoja, sino que también para practicar y mejorar mis habilidades como artista. Lo primero que hice fue escoger una foto de referencia y la verdad fue más difícil de lo que pensé. No sé si se han dado cuenta, pero él no sube muchas fotos de su cara en su Instagram. Y busqué y busqué y lo más cercano que pude encontrar a su cara fue esta foto. Y ni siquiera muestra su ojo, sino que la mitad de la cara está cubierta con gafas. A pesar de esto, decidí continuar con el dibujo porque pensé que tenía un look bonito. De hecho, las gafas hicieron que fuera más fácil dibujarlo, ya que no tenía que preocuparme por dibujar los ojos. Y aquí es donde empiezo a sentir que este dibujo realmente no sería tan difícil como pensé. Pero la verdad es que no podía estar más equivocada. Mientras yo me preocupaba por las proporciones de la cara, las líneas, el pequeño triángulo en su sombrero, el verdadero desafío aún me esperaba. No sé si ya se dieron cuenta de que era la parte más difícil. Y no era el sombreado, ni las líneas, ni las proporciones. Sino que en esta foto se muestra bastante lo que son sus tatuajes. Y yo solo había dibujado el tatuaje que está en el centro de su cuello, que es una cruz, que es relativamente fácil de dibujar. Pero además de ese tatuaje, él tenía tres o cuatro otros tatuajes que yo tenía que dibujar. Y la verdad nunca había dibujado un tatuaje a una persona. Porque dibujar un tatuaje es prácticamente hacer un dibujo dentro de otro dibujo. Y si el tatuaje quedaba mal, estaría arruinando la estética del dibujo. Y creo que para poder proyectar la personalidad de Juan de Dios Pantoja en este video, tenía que hacerlo bien. Así que dibujar un dibujo dentro de otro dibujo no es tan fácil. Especialmente el tatuaje que es de su hija. Que el tatuaje que tiene en el pecho lleva bastante detalle y sombreado. Y la verdad estaba muy nerviosa por hacer eso. Pero de eso se tratan los retos, de poder intentarlos, hacerlo y aprender de ello. Como pueden ver, yo ya había decidido en sombrear el dibujo. En esta fase yo ya había desistido a dibujar los tatuajes. Pero decidí hacerlo porque el que no falla, no tiene éxito. Por eso empecé primero con lo que es el dibujo de la culebra, del hombro. Que la verdad lo más difícil fue la cabeza. El resto del cuerpo se me hizo fácil. También sigo a hacer el sombreado y la textura de la culebra. Que fue más fácil de lo que pensé. Después de eso, seguí a los, creo que son como tentáculos de pulpo que tienen en el otro brazo. Que tampoco fueron tan difíciles de hacer. Como ya les decía, lo más difícil fue la corona que tiene en el pecho. Y el dibujo de su hija que tiene en su otro, esa otra parte del pecho. Que es como un dibujo realístico. Y la verdad, solo intenté no pensarlo demasiado. Y poder seguir con todos los pasos. Cuando estaba dibujando los tatuajes, honestamente no me gustaron. Quería desistir y quería botar el dibujo. Pero esto es muy común con los artistas. Que cuando vemos el dibujo de manera inmediata, no nos gusta. Pero después de tomar un pequeño receso y volver a ver el dibujo. Me di cuenta que no estaba tan mal. Así que decidí continuar con el dibujo. Y no enfocarme tanto en los detalles que no puedo mejorar. Ya cuando terminé con los tatuajes. Decidí añadirle un poquito más de detalles al dibujo. Como añadir un fondo. También quise ponerle un poquito más de profundidad en las sombras del dibujo. Y añadirle un poquito más de textura en las cadenas que había dibujado. Al final con un lápiz B6. Decidí repintar las partes que quería resaltar. Para que se mirara un delineado un poquito más fuerte. Y se pudiera definir bien el dibujo. Ya en esta fase estoy completando los pasos finales. Para poder estar satisfecha con el dibujo. Después de terminar los últimos detalles. Llega la parte que más nervios me da. Es mandarle el arte a Juan de Dios Pantoja. Y puede ser que nunca lo mire. Pero lo que cuente es la intención. Suscríbete para ver si Juan de Dios Pantoja responde. Y para ver más videos como este. ¿Qué otro tiktoker famoso crees que debería de dibujar? Comenta tu tiktoker favorito. Ahora mira los detalles del dibujo. Y ahora llevaré este dibujo. Y lo pondré en mi pared de progreso. Que es donde pongo todos mis dibujos de práctica. Y mis dibujos terminados. Hasta ahora me despido. Y hasta la próxima.